Sí, Lorenzo Pica. En la costa me dijeron, incluso mi mujer me dijo que hacía calor, pero estaba nublado, pero mucho calor dice. Esto es tipo africano, esto lo llama mi madre, el levante, tiempo levante, eso es africano, que normalmente trae unas lluvias de estas tormentas que van a caer en litros y litros, pero de tierra, ¿no? Pero bueno, esto es típico, van a encontrarlo tan cerca del continente africano. Y ya saben lo que va a aparecer ahora delante de nosotros, miren, ya que espectáculo más bonito. Muchos de los telescopios del Centro Astrofísico de Izaña, el más importante del mundo solar. Ya hay crucero, ¿eh? Ya hay crucero. Ya tampoco es anticrucero. Es decir, que han llegado barcos todos los días. El domingo estuvieron en el muelle Santa Cruz, en un crucero. Habían cuatro cruceros. Pues ahora todos los días. Y les voy a decir, en la campaña turística saben cuándo empieza, en Canarias, ¿no? ¿Cuál es el momento turístico de Canarias? ¿Invierno o verano? El invierno. El invierno. Empieza la campaña el 10 de octubre, finaliza el 15 de abril. Y los cruceros, ustedes si van a Santa Cruz para ver un crucero en verano, no existen. Los verán durante todo el invierno. Todo lo contrario de otros lugares. ¿Qué, no? ¿Cómo se llama Isla Baleares, Cataluña, Levante, todas estas zonas, no? Málaga. En crucero por todos lados, ¿no? No, no. Aquí en invierno. Nosotros vamos, en crucerismo, en invierno. Mira, ahí están algunos de los telescopios. Son muchos más. Aquí en total hay 16 telescopios. Y es el mejor centro del mundo ahora mismo solar. ¿Ven la base de los telescopios? Mira, el más grande que está aquí de nosotros. Es el William Herschel. Y les voy a decir el tamaño de un gigante de los telescopios solares. Mira, el William Herschel tiene un metro y medio. Y eso es un gigante. Metro y medio. Pero si van a La Palma, los cósmicos, un metro y medio sería un enano. Porque son cósmicos, claro. Tienen que atravesar el universo, como digo yo, ¿no? Entonces ya los telescopios son de grandes dimensiones y en La Palma se encuentran el más grande del mundo óptico, infrarrojo óptico. Y se llama TECAN, telescopio de Canarias. El proyecto científico que más grande ha hecho España en su historia. El 90% de financiación española, luego 5% de universidad de México, 5% de universidad de California. Es el mayor telescopio del mundo. Tiene 10 metros 45. 10 metros. Y el telescopio más grande del mundo se encuentra en Sudáfrica. Tiene 11 metros y medio. Un metro más que nuestro. Pero nuestro es porque es infrarrojo óptico, ¿no? El más grande, ¿no? Pero luego, no solamente está aquí el astronómico. Miren lo que está ahí delante de nosotros también. El meteorológico. Que ya tiene 102 años de historia, ¿eh? Gracias. Gracias.